... Bueno, hay cambios en el club, se acaba de ir Pedro Trolli hace un par de días. ¿Qué opinión tenés con respecto a cómo le fue el siglo Trollio? Yo creo que el menos indicado que tenía que irse es Pedro. Está bien que no ha recibido la respuesta de algunos jugadores, pero él se fue con algo que no todos sabemos. Él sabía algo que pasaba más adentro del club y por eso se fue. La verdad que San Lorenzo está en la ruina. El técnico no tiene la culpa, ya es dirigencial esto. Ya Pedro, la verdad, ya quemamos décimo técnico que tenemos. Ya creo que no pasa por el técnico. La idea del juego estaba, Pedro no estaba mal. Pero ya está, si vamos a seguir jugando así, no hay que buscar más técnico. Nos formamos con los inferiores, buscamos pibes y ya está. Es así. Yo la verdad personalmente lo banco. Pero bueno, nada. Dada la circunstancia con el tema de dirigencial, de Tinelli, Lamex, no le pudieron salir bien las cosas. Pero bueno, nada. Bancando al CINCLOM como siempre. Y hoy ganamos, si se corta la mala racha y el fantasma que tenemos que nos está siguiendo. Esperemos que no la llamó la B. Pero nada, a saber eso lo salva a la gente como siempre. Como en el 2013 con Caruso, como en la Libertadores que la ganó la gente y no el club. Así que nada. Y dentro del contexto que tenía el club, mucho más no se podía hacer. Así que creo que poniéndome en su lugar, creo que fue una buena decisión. Es como un momento difícil y es un mal momento para agarrar un club en este estado. No sé si caerle mucho a él. Si no, creo que el tema va más por arriba, por la dirigencia. Así que nada, ningún reproche para Trogli. Me mencionabas, bueno, en cuanto a lo dirigencial, otra renuncia que hubo fue la de CETO. ¿Qué opinión tenés con respecto a su gestión? Me enteré de la renuncia de CETO. Pensé en la información, decía que con CETO renunciaba, bueno, aparte del cuerpo técnico. O sea, él, el tema de la dirigencia de él, renunciaba también a Tinelli. Después me enteré al par de horas que Tinelli presentaba la renuncia al otro día. Así que nada, tenemos que defender el resultado de hoy. Si gana el ciclón, gana gracias a la gloriosa gente que tiene que hacer. ¿Y un análisis con respecto a la gestión de CETO? No, un desastre, un desastre. Un desastre. Vino que el club estaba mal y lo terminó de arruinar. Lo arruinó todo. Y mala, o sea, viendo los resultados en la cancha creo que es mala. Así que nada, estuvo bien en renunciar. Creo que ya el hecho de que haya venido sin experiencia, sin antes haber tenido una experiencia así en otro club, fue como una mala decisión. Así que perfecto que se haya venido. No tiene eso, ya está, ya está. No le fue bien en nada, en nada le fue bien. Está bien, está bien. Si tiene que ir alguien más, alguna cabeza más tiene que robar de San Lorenzo. Algún dirigente pesado. Todos sabemos quién es. Si tuvieras que hablarle a San Lorenzo como si fuera una persona física, ¿qué le dirías? Que hay que ir para adelante, que San Lorenzo es un club grande, que todos juntos vamos a salir. Que hay que poner voluntad, que si el club está mal no hay que irse. Hay que bancarlo, hay que apoyarlo. San Lorenzo es un club grande. En 2012 estábamos mal, se fueron muchos, pudimos retomar y nos salvamos de la promoción. Después salimos campeones del torneo, ganamos las Libertadores y no paramos más. Pero ahora hay que retomar otra vez todo, hay que volver a empezar. Sí, que aguante San Lorenzo y vamos a ganar hoy porque lo necesitamos. Si tuvieran que hablarle ahora los dos a la cámara, ¿qué le dirían a San Lorenzo? Venido por el amor, por el amor a San Lorenzo. Yo ya estoy cansado, a vos te digo, Matías Lamen, Tinelli, estoy cansado de ver a mi hijo que no puede dormir, no puede llorar. La angustia que tenemos cada vez verle a San Lorenzo, no es de ahora, hace 4 o 5 años. Así que le pedimos, loco, pónganse las pilas. Es por San Lorenzo, por los pibes, por la familia, por los abuelos que no pueden venir. Dos años tuvimos que poder venir. ¿Qué le dirías a San Lorenzo? Y que jueguen bien y que no pongan más tubitas. Si le tuvieras que hablar a la cámara y decirle a San Lorenzo, ¿qué lo va a salvar? La gente. Al ciclón siempre lo salvó la gente y lo va a seguir salvando la gente porque somos la gloriosa banda de vuelos.